Diga querida amiga, en esta tarde, ¿estás preparada para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida? Yo sí, estoy ansiosa, ya quiero que la pastora comience a enseñar para saber qué es lo que Dios quiere hablar hoy a mi vida. Ahora quiero compartir con vos Filipenses 4, 6 y 7, dice No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. No se inquieten, que difícil es no inquietarse en el momento del problema, en el momento de la circunstancia, en el momento de la prueba. Hace unas semanas atrás estaba conectada en la reunión de amigas y la pastora estaba hablando y Dios en ese momento me decía, cuando te toques compartir, compartí sobre la paz. Yo dije, sí señor. ¿Y qué pasó al otro día? Tuvimos un problema de salud con mi mamá. Ese problema hizo que yo me sintiera angustiada, que yo me sintiera preocupada. Y en ese momento recordé que Dios me dijo que yo tenía que hablar sobre la paz. La paz, esa paz que solamente Dios nos da, no como el mundo nos da. Porque el mundo tiene paz, dice que tiene paz solamente cuando está todo bien, cuando no tiene problemas. Entonces, mandé un mensaje a la pastora y le dije, pastora me siento angustiada, está pasando esto con mi mamá. Ore por mí y ore por la salud de mi mamá. La pastora inmediatamente me contesta y me dice, graa, te doy esta palabra de parte de Dios. Donde me decía, me hablaba de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Después, Pauli también me mandó un mensaje diciéndome, dándome palabra de parte de Dios. Y era sobre la paz. Y así, en todo el día, Claudia, Dani, Amalia, Vero, Ana, todas ellas. Y sé que muchas que estaban orando, mi amiga, que estaban orando por la salud de mi mamá. Dios las utilizó a ellas para darme esa palabra que yo necesitaba de aliento para tener esa paz que sobrepasaba mi pensamiento. Que yo pensaba que no, no sé, me sentía tan mal que la veía mi mamá así y pensaba que no había salida. No sé, en ese momento era una angustia que invadía mi corazón que nunca antes me había pasado. Porque yo he pasado por situaciones muy difíciles, pero siempre estuve firme. Y esta vez me sentía tan preocupada. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y utilizó a las hermanas, a la pastora, para traerme esa palabra que yo necesitaba de paz. Y para recordarme lo que Él me había pedido que comparta. Entonces, le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque me dejé invadir por ese temor, por esa angustia. Y no estabas cuando vos, dice, que cuidas mi corazón y mis pensamientos y no te los entregué a vos. Gracias, Señor, por tu misericordia para conmigo. Por eso hoy, mujer, quiero animarte a que confíes en Dios. A que le pidas esa paz en el momento de tu problema, de tu circunstancia. Que no permitas que el diablo robe esa paz, ese gozo. Que si te está pasando lo que me estaba pasando a mí, que pidas que otra ore por vos. Y Dios va a hacer la obra cuando nosotras pensamos que estamos solas. Y cuando nos quiere invadir esos pensamientos de negatividad que nos alejan de Dios. De yo no puedo, no voy a poder pagar esto. No voy, no, no, Dios, no me va a dar la salida. No tengo la salida, no encuentro la salida. No, estoy enferma. Ahí, pedile a Dios esa paz. Y Dios te va a dar esa paz que va a sobrepasar tu pensamiento. Que es algo inexplicable. Algo que solamente la tenés que experimentar. Esa paz. Pedile a Dios esa paz. Dios no te va a dar una carga más pesada de la que vos no puedas soportar. De la que vos no puedas llevar. Él está en control. Cuando vos pensás que estás sola, no estás sola. Dios está trabajando en tu problema. Y Él ya tiene la victoria. Él ya te dio la salida. Créele a Dios. Y no dejes que el problema ese te robe la paz y el gozo. Créele a Dios. Dios es fiel. Que Dios te bendiga. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios.